hola buenas soy mayo cerdeño salinero de los lunes y de filo y hoy tengo el placer de que me acompañe una actriz norteamericana que se llama leslie gran que tal leslie muy bien tú qué tal mario pues muy bien pues deseando hablar una actriz que ha salido que aquí en españa ha participado en series como merlí y si va a ser un placer hablar contigo para que nos cueste un poquito sobre ti para conocerte perfecto pues a ver si os puedo contestar porque yo soy americana así que tampoco tengo un nivel de castellano perfecto pero no pasa nada seguro que quien te escuche te va a perdonar seguro espero que sí chicos la primera pregunta un poco obligatoria nuestra muy clásica que es que nos viene muy bien para empezar a conocerte va a empezar la entrevista es quién es el leslie gran y para aquellos que no te conozcan vale a ver no sé bueno yo soy una chica americana soy de oregón es donde estoy ahora mismo son las nueve de la mañana y tengo mucho jet lag porque acabo de venir de dublín estaba rodando una serie y después nueva york pero y quién soy no sé qué pregunta más difícil no soy una chica americana que bueno llevo seis años viviendo en barcelona hace seis años cogí un billete de solo ida para ver cuánto tiempo podría aguantarme y sigo viviendo aquí me encanta la cultura española me encanta mi vida y estoy muy contenta con mi trabajo de actriz y pero me gusta viajar entre españa y europa porque tengo toda mi familia aquí cuando viene no conocían nadie ni una persona así que era una aventura total y ahora tengo bueno mi familia española entre mis amigos y mi pareja y tal así que muy contenta y leslie tuvo claro desde el principio que su vida iba a ser la actuación bueno no porque te cuento yo desde pequeña era mi primer sueño siempre quise ser actriz me acuerdo tenía eso muy claro cada fin de semana mi madre me llevó al teatro con mi hermana y fuimos y siempre hice cursos en verano vital y me encantó pero yo creo que una cosa que pasa es que cuando eres pequeño o pequeña la gente te dice puede ser lo que quieras y dices bueno pues no sé quiero ser bailarina quiero ser aquí la gente dice no no en plan abogado médico no puede ser cualquier cosa así que fui a la universidad estudiar marketing y tal porque pensaba que esa era la ruta más segura y después me di cuenta que no realmente quiero ser actriz y quiero dedicarme a esto y qué es lo que más disfruta de esta profesión hay muchísimas cosas hay soy una persona bastante inquieta así que para mí es como un trabajo que siempre cambia siempre puede ser un personaje nuevo conoces a gente nuevo y eso me encanta porque siempre está cambiando y es muy creativa te deja experimentar disfrutar jugar y para mí bueno creo que hay pocas profesiones que te deja hacer esto y hablando un poco de que eres muy inquieta te has planteado te has planteado en esta profesión aparte de ser actriz mejor escribir también o alguna cosa de eso no sé soy bastante inquieta para escribir yo tengo un diario un diario y suelo escribir bastante lo que no sé es que la gente le gustaría leer las cosas que escribo no sé pero sinceramente me gustaría no sé tomar un curso para saber cómo puedo hacer esto bien porque una cosa es escribir y otra cosa es escribir un guión y yo creo que mucha gente puede escribir pero no todo el mundo puede escribir un guión por ejemplo ahora que vale no que te había cortado el audio y recuerdas la primera vez que te pusiste delante de manera profesional delante de la cámara que recuerda de aquella sensación sí me acuerdo perfectamente yo tenía como bueno hice muchas campañas y tal cuando era muy pequeña rollo bebé y así que estos no cuentan pero me acuerdo cuando estaba en el colegio fui a seattle para rodar un anuncio de xbox y estaba súper nerviosa y yo llevo lentillas porque no puedo ver bien así que en el tren se me saltó un lentilla y tenía que hacer todo el rodaje menos un mentira y no podía ver muy bien el director estaba súper nerviosa pero quizás mejor porque a veces te te pones más nerviosa o nervioso cuando puedes ver las caras y tal y yo creo que al final lo hice bien y una pregunta que se me ocurrirá mismo porque te voy a preguntar un poco cómo al final te voy a preguntar después cómo decides coger el puente aéreo el avión a españa para vivir aquí para trabajar pero sí que me gustaría que preguntarte cómo es la vida de un actor allí en eeuu hay mucha más oportunidad de trabajo para un actor por ejemplo que en españa bueno yo creo que depende yo creo que en españa tengo un perfil más especial digamos porque soy americana soy tal y roja y tal y en los eeuu no tanto soy una chica normal y en los eeuu también hay más competencia así que depende un poco yo creo que en los eeuu hay más oportunidades y más competencia en españa es al revés así que depende un poco de lo que buscas y bueno te voy a preguntar ahora cómo vive una actriz que trabaja que coge decide coger ese puente aéreo de como te has dicho de no vuelta a barcelona trabajar como decides me voy a españa a allí a trabajar a intentar trabajar de actriz no sé bueno realmente cuando cuando cogí el vídeo a españa había dejado mi carrera de actriz un poco porque yo de pequeña siempre hice cursos y estaba trabajando con una agencia en oregón y tal y cuando fui a españa lo había dejado un poco pero un día estaba en un restaurante bueno tengo dos experiencias muy raras estaba en una un restaurante que me vino y me preguntó si quería formar parte de su agencia y tal pero no hablaba nada de castellano y no la entendí para nada y pensaba que me estaba ofreciendo un trabajo y estaba sentada al lado de mi jefe y era como si me interesa pero como te digo eso y el otro es que con una amiga una vez de como para divertirnos fuimos a ver una chica que lea cartas de tarot y tengo una amiga en una agencia y tú tienes que ir a verla y yo pues si una chica que lea tarot te dice eso tienes que hacerlo y desde entonces empecé a hacer un montón de cosas así que no sé no eres como convencional y te vienes a españa sin saber español como te costó esos primeros años para contar trabajo de madre mía dios hice un montón de estaba llamando camareros cabrones o en vez de pedir pollo pide otra cosa no no era horrible bueno he mejorado bastante pero todavía a veces me cuesta sobre todo cuando estoy cansada suerte que hoy he tomado un café pero como estoy cansada hablo fatal y es como que me pasa es normal el castellano realmente es más difícil yo creo que el inglés no y yo te digo que mi inglés es una puta mierda o sea que pero hacemos la entrevista en inglés si quieres 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 que quieres que haga el ridículo quieres que haga el ridículo no 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 te preocupes la próxima la próxima la próxima hacemos en inglés y ya como actriz bueno te pregunto una cosa antes ya que llevas aquí tiempo ya en españa me tienes que decir ya antes de preguntarte un poco sobre merlí y tal me tienes que decir cuál es tu comida favorita española venga qué pregunta más difícil me gusta mucho el arroz negro con alioli lo que pasa es que ensucias mucho la boca así que depende con quién estás no puedes tomar o no y la tortilla española te gusta no te gusta así y claro que sí claro que sí lo que es lo que pasa es que no soy muy fan de patatas pero soy muy fan de huevos así que me gusta mucho la tortilla que lleva como alcachofa o berenjena o una de esas alternativas y la mía yo soy siempre tortilla de patatas o por ejemplo arroz esto va paella pero también el cocido madrileño también el cocido madrileño también está muy bueno en españa otra cosa no será pero buena comida muy bien y ya volviendo actriz a tu ayuda actriz en qué género se siente más cómoda más cómoda leili más cómica más drama sí me gusta mucho hacer cosas de comedia porque yo creo que soy una persona bastante feliz y contenta mi madre bueno es siempre siempre hacemos un montón de bromas estamos haciendo improvisación y tal así que me siento muy cómoda haciendo esto pero lo que pasa es que ahora estoy intentando entrar más en papeles más de dramáticas porque así es donde creces más como actriz y persona también yo creo y llegando de trabajo de trabajos concretos donde ha estado proyectos has trabajado en un proyecto tan especial como como para dejar de alice no sé si va a decir waddington no sé si se verá así que recuerda de ese que recuerda de ese proyecto tengo muy buenos recuerdos era una producción muy grande a nivel internacional con alice waddington mila jovovich emma roberts aquafina así que un montón de actrices muy buenas y yo personalmente me encanta trabajar con mujeres en general también hombres pero como como soy mujer eso me anima mucho y alice era muy generosa con su tiempo y estuvimos en ser todo rato conocía dos de mis mejores amigos en españa en el rodaje y desde entonces pues seguimos haciendo cosas siempre hacemos castings juntos así que tengo muy buenos recuerdos de ese proyecto que guay y te llega a tu vida creo para mí parecer un proyecto un proyecto tan importante como merlis sapereaude donde interpretas a amy connor que ha significado para ti personalmente y profesionalmente participar en un proyecto de tan importante no pues fue fue muy bonito porque yo creo que siendo extranjera siempre tengo ese miedo de que no bueno ahora me siento como no soy española para nada es como no es española ni eres catalana pero ahora tampoco me siento y americana porque llevo tanto tiempo viviendo en europa así que para mí era un paso para como entrar más involucrarme más en la cultura y la vida española y también fue un proyecto brutal nunca había hecho una serie catalana y a nivel de españa tiene mucho conocimiento es un proyecto en que creo muchísimo porque tiene mensajes muy bonitos detrás de lo que es la serie también y hablando de esos mensajes que tú de estar diciendo que crees que aporte una serie como esta el panorama español incluso este internacional podríamos decir no pero bueno más hablando del panorama español yo creo que es muy bonito porque hay muchas series que ves para como divertirte o desconectar pero eso tiene todavía más porque habla de cosas muy importantes yo creo como la sexualidad ser bi ser gay todos los temas de lgbtq y también la filosofía me acuerdo un día de estos en el rodaje de la última temporada que hicimos estuvimos tomando un café con los actores en una mesa y viene un chico que estaba entrando en la universidad y nos dice chicos quiero deciros que merlí es mi serie favorita y por vosotros decidí estudiar filosofía y era como muy impactante porque yo creo que eso no pasa con cualquier serie claro es que eso eso además como actriz que te te reconforta no claro sí sí es muy bonito y todo de todo eso que estamos hablando de que marchos que expone la serie que es lo que más te gusta a ti de todo lo que es poner a ser que es lo que más te gusta lo que más está calado a ti internamente bueno lo que para mí me afectó más era como trabajar con los otros actores y tal pero yo creo que a nivel de la serie está muy bien porque hoy en día es muy importante hablar de estas cosas antes hace como 30 años a ver si no puedo explicar bien en cada uno la gente no podía hablar tanto de no quiero decir spoilers de la segunda temporada de merlisa pero sí que era vamos a decir que era tabú eran temas tabú por así decirlo exacto yo creo que es lo que la serie está haciendo muy bien está afrontando cosas que antes eran tabús que realmente yo creo que tenemos que hablar más de los tabús por eso no serán tabú porque la gente puede hablar de esto pero es muy complicado porque a veces la gente tiene miedo de preguntar así que yo creo que es importante tener series así porque puede empezar la conversación podríamos decir entonces que por ejemplo merlis se puede considerar una serie valiente no sí sí total totalmente y que yo investigando sobre ti creo que tú quisiste o quiere estudiar filosofía filosofía no no mucho bueno quizás sí siempre me ha gustado la filosofía y siempre lo leo pero yo quise estudiar psicología más bien que filosofía pero también me gusta mucho la filosofía y aprendió mucho de merlis trabajando en la serie y tal pero es muy difícil porque quiero ser todo quiero ser bailarina quiero ser filosofía psicología pero no hay tiempo para todo también estoy tomando clases de guitarra y estoy tomando clases de bailar porque bailo fatal bueno pues ahora cuando antes de terminar la entrevista nos toca un poco la guitarra no suerte que no lo tengo aquí en oregón yo digo nos va a tocar un poquito la guitarra ahora ya y voy a cerrar la entrevista muy bien voy a poner un vídeo de youtube pongo las manos aquí crees que por eso esa afición tuya que tienes o sea ganas que tienes por ejemplo de explorar la psicología o la filosofía conectas también con la serie puedes llegar a conectar también con la serie con todo lo que se cuenta claro que sí yo creo que cualquier persona puede conectar con la serie por muchas razones quizás es porque tú también te identificas como vi o porque te gusta mucho la filosofía pero hay yo creo que en la serie hay algo para todo el mundo y todo el mundo va a descubrir una cosa que realmente se siente relacionado y bueno y como dije antes tú interpretas a mío connor durante estas dos temporadas ahora no es un para conocer un poquito tu personaje porque es bastante importante háblanos de ellos de ella y sobre todo si te ha gustado esa evolución a lo largo de estas dos temporadas sí me ha gustado muchísimo porque bueno para la gente que no ha visto en berlí y en mí es una persona especial es como una chica como yo cuando hice el casting héctor el guionista le gustó mucho una cosa que dije que le dije que era bueno soy de oregón y que hay muchas lesbianas y gallinas y no no me acuerdo por qué le dije eso y le encantó así que le puso en la serie escribió que la chica era como oregón como yo y tal me encantó realmente me sentí muy identificada con y me porque es una chica como yo que viene de los estados unidos y yo creo que ella no sabe muy bien dónde de dónde van y dónde viene y dónde como su sitio en el mundo que todo el mundo está buscando pero sobre todo la gente que viene de otro país porque realmente no tienes a nadie ni tu familia ni tu casa tus amigos de la infancia así que me ha gustado mucho el personaje en su evolución bueno ahora ya en barcelona también ya con 6 años tendrás ya muchos amigos y mucha familia española claro claro no no ahora sí pero me acuerdo en el momento de llegar tampoco había como tantas acciones en las redes para conocer a gente y tal y era muy difícil porque era como no sé me sentí muy muy insegura de decirle me gustan tus zapatos quieres ir a tomar un café pues te imagínate si me voy a oregón pues agárrate así no te preocupes vale vale si ya voy a oregón te llamo oye a echarme un cable aquí como sea claro que sí claro que sí y como estamos hablando merlis se respira filosofía y pues yo te quería preguntar un poco cuál crees o cuáles crees que han sido los mayores aprendizajes de de imi en esta serie en este en el recorrido en el recorrido de esta historia bueno como te dije yo creo que ella empieza y no sabe muy bien su su rol en el grupo ni en españa y tal yo creo que la el mayor aprendizaje es que ella se siente realmente cómoda en su piel con quién es y con dónde se va y dónde tiene que estar porque eso es muy importante para cualquier persona yo creo que en esa etapa donde todos estamos y en esta edad estamos buscando quién queremos ser bueno siempre estamos buscando eso pero yo espero y llegar a un momento cuando digo realmente sé quién soy y lo que quiero estoy llegando a este punto y era la evolución de mí también yo creo y bueno esto cambiando de serie creo si mal no he buscado creo que has tenido una pequeña participación en alba no sí en la serie de atrás player premium que lo está petando y que cuando salgan abiertos lo petará igual por así como se dice aquí en españa que lo peta y por eso me viene muy bien para preguntarte esto porque creo que además eres mujer y creo que tú me puedes responder mejor que cualquier persona que cualquier hombre entonces creo que es que a través de la afición se dará a conocer cómo de difíciles son estas situaciones para las víctimas de abusos sexuales de alba en concreto de esta serie concreto sí sí totalmente afortunadamente yo personalmente no he sufrido ningún abuso de éstas pero yo creo que el hecho de enseñar estas situaciones es muy importante porque así la gente tiene más conocimiento y espero que pase menos yo creo que no podemos decir que no pase nada porque no sé eso me parece muy bonito pero también muy difícil yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar que cada comunidad sea más seguro y también como hemos dicho antes hablar más de estos tabú porque realmente si la gente no está hablando de una cosa no saben dónde está la línea y tal y ahora yo creo que todas las mujeres tienen una oportunidad de hablar más de sus experiencias y eso es muy bonito crees que esta serie que va a ser creo que va a ser importante sobre todo cuando se emiten abierto es importante o es necesario para quitar un poco la estigmatización de las mujeres que sufren cuando sufren por ejemplo abuso que la gente no cree o que la gente las pone siempre en duda siempre os ponen en duda a vosotras y no al otro totalmente totalmente yo creo que es súper importante justo el otro día estaba hablando con una amiga en español no sé exactamente cómo lo dicen pero solemos decir como ella ha sufrido un abuso en vez de decir el chico ha violado a esa chica siempre quitamos la importancia del de la persona que hizo algo mal y la culpa exacto podemos ponemos toda la culpa en la chica y eso me parece muy muy feo en inglés por ejemplo decimos she was raped en vez de decir y yo creo que es súper importante hoy en día hablar de estas cosas porque desde las desde siempre las mujeres han sufrido estas cosas pero más que nada es importante hablar de esto es para que las mujeres tengan la voz si hay que seguir por luchando no por por porque se sepan estas cosas y luchar para que no ocurran claro claro o sea hoy en día yo sé que tengo más oportunidades ahora mismo que mi madre o que mi abuela por ejemplo y eso es algo muy bonita porque si un día tengo una hija yo creo que ella todavía tenga más oportunidades que yo y ya dejando del lado actual creo que también como has dicho estudiaste marketing y creo que tienes una empresa no de marketing ahora un poquito de este proyecto empresarial porque ya que estamos aquí hace un poquito promo no sí bueno es una historia un poco complicada pero bueno así estudié marketing y cuando llegué a españa como te comenté no estaba dedicándome full time a ser actriz como ahora y empecé bueno creí una empresa de marketing que se llama aquí global con una amiga y bueno lo hemos dejado un poco por el tema de kobe porque estuvimos muy especializados en el tema de viajes y travel y hoteles y el kobe nos ha afectado mucho pero yo creo que también era una muy buena oportunidad porque como todo el mundo kobe nos bueno me obligó a mirarme en el espejo y decir qué es lo que realmente quiero en esta vida y no era esto porque me estaba causando mucho estrés y tal y realmente yo quiero ser actriz así que ahora mismo estoy dedicando me full time a ser actriz y me encanta porque me están entrando muchos proyectos y tal y antes era muy difícil me acuerdo el verano no este verano pero antes de kobe cuando estuvimos rodando la primera temporada hicimos muchas escenas de noche y en esas escenas tienes que estar de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana rodando en piscina en fiestas y tal y era me encantó el rodaje pero el día siguiente horrible porque tenía que ir a la oficina a trabajar y tal y tenía como 15 empleados que estaban dependiendo de mí y no no era para mí porque me causa mucho estrés y además además creo que también estudiaste japonés no sí ahora me vas a decir a de pequeña vamos a decir una frase en japonés entonces lo mismo como sabes japonés no será fan de anime o de manga o cosas de esas yo no mucho pero bueno yo empecé bueno entré en un colegio de dos idiomas cuando era pequeña con mi hermana y ella se fue a japón y yo fui a españa sin hablar español escogiste buen país que aquí en españa somos muy acogedores sí sí totalmente totalmente me ha gustado mucho y además hay mucha y hay mucha fiesta además en españa total totalmente a veces no aguanto me acuerdo cuando llegué a españa y la gente me dijo tienes que estar hasta las 6 de la mañana y yo claro dios y entras en el metro estás volviendo a casa y ves la gente entrando a trabajar y es la gente cuando tiene y la gente se va a correr por la calle es como no 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 vienes a las 6 de la mañana con la resaca y la gente trabajar y corriendo por ahí no es eso es normal aquí no es nada bueno pero es divertido ya ya pero con covid hace tanto que no no salimos de fiesta ni nada de entrar en un bar estoy desentrenado total total y bueno ahora sí que nos toca que nos cuentes un poquito los que nos puedas contar de qué proyectos tienes estás como actriz así a medio corto plazo para para ver qué para qué nos puede contar muy bien pues acabo de volver de dublín y he estado rodando un proyecto muy bonito de de una relación y era un papel más dramática digamos porque siempre hago comedia y tal y era muy bonito trabajar con el equipo y tal me cogieron como en españa porque yo no conocía ninguna persona en dublín así que todo mundo era muy amable y me encantó realmente no sé cuándo va a salir pero a la vez también como hemos dicho al principio no me he dado cuenta pero con un amigo director estamos escribiendo un guión para poder realizarlo así que estoy escribiendo un poco la verdad es que sí mira 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 y más proyectos más presto lo tienes de momento no de un momento no siempre estoy haciendo casting sin mis cosas pero a partir de estas dos estoy esperando a ver que me viene ahora con con netflix todo el mundo hbo y demás aquí disney aquí en españa seguro que alguna algún proyecto cae sí seguramente y bueno para para cerrar esta entrevista que ha sido muy agradable y muy risueña como dicen aquí en españa puede recomendarme alguna película o alguna serie aquí para quien ve la entrevista vale tengo dos recomendaciones una bueno no sé si te va a gustar pero se llama broad city y estoy totalmente obsesionada te suena me suena pero esa serie es de dónde de netflix o dónde me parece que está en hulu 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 ya en hulu sí pero no pero aquí en españa o acá porque tú la ves en américa que distinto claro no no pero lo puedes ver en españa también es muy guay es la historia de dos chicas que viven en nueva york y como mi hermana vive en nueva york siempre lo vemos vemos con mi madre y nosotros vemos un montón es muy graciosa y tiene un sentido de amor que me encanta empezó como un web series así que es muy como un quick pace y está muy bien y la otra que también yo tengo ganas de ver pero me han hablado muy bien de ella es la película que se llama a promising young woman te suena así sí me suena así dicen que estamos yo no ha visto también me lo han recomendado a mí también igual y sí pues la tenemos que ver ya hablaremos de ella porque me han hablado muy bien de ella pero todavía no hay que hay que verla y la comentamos un día para youtube eso me gusta ya cuando estés en españa mario me ves hola hola sí sí perdona se ha acordado lo que te decía digo la vemos un día lo comentamos y hacemos por ahí algo y la subimos a youtube un comentario de la película me encantaría en oregón tienes que venir aquí y lo haremos en inglés si voy a oregón me tienes que enseñar inglés pero me tengo que hacer un cursillo de inglés o algo y no te preocupes no te preocupes no te preocupes y aquí todo el mundo habla castellano también además que nunca he ido a eeuu o sea que sería mi primera vez que voy a eeuu no no he ido nunca a eeuu he viajado por europa he viajado por europa pero a eeuu nunca ha ido así que bueno sería un buen momento para ir vale vale una lista de cosas que tienes que hacer haremos un road trip de oregona a nueva york vale vale hasta en cuanto eso te tomo te tomo la palabra eh me voy allí un día a eeuu vale perfecto guay guay está grabado esto está grabado eh esto es testigo todo el mundo cuando lo suba a youtube ha sido Lesslie un placer hablar contigo la verdad es que no te conocía pero ya como si vamos como si fuéramos aquí amigos toda la vida eh total totalmente el placer es mío mario lo único que espero que cuando vengas de nuevo a españa y te acerques a toledo me avises y te enseño toledo aquí te vienes con unas amigas y unos amigos allí y os enseño toledo perfecto me encantaría y comemos una tortilla bueno pues desde aquí me despido de esta entrevista maravillosa que he tenido con Lesslie hasta la siguiente que ojalá sea lo antes posible para que nos comente más proyectos tuyos perfecto me encantaría así que nada hasta los que vean la entrevista hasta luego chao esta entrevista ya la 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 la